¡Eso! ¡Vamos, Julio! ¡Lizarazo! ¡Machón, malo! ¡Machón, malo! ¡Machón, malo! ¡Flor de ocros! ¡Machón, malo! ¡Machón, malo! ¡Machón, malo! ¡Oh Victoria Howdy se escapó! ¡Uy, uy, uy! ¡Tiene la vida de los hueques! ¡Está tu bechata! ¡Machón, malo! ¡Machón, malo! ¡Uy, uy, uy! ¡Pancho, Casimiro! ¡No se reporta, ¿no? ¡Así es! ¿Dónde están todos los chulos? No hay. No hay. No, mujeres, no los veo. No, no veo acá tampoco. O sea, don Vítor también es mujer, ¿no? ¡Vamos, Cholos! ¡Para todos los chulos! ¡Para todos los chulos, así como el hombre! ¡Para todos los chulos, así como el hombre! ¡Vamos ahora! Por todos los chulos. ¡Ay, apara! ¡Lobatón, Alicia! ¡Hola! ¡Freddy Velázquez! ¡Lobatón, Alicia está muy gordo de ese porque muchos se cuidan! Pero yo no me culpo, ¿eh? Totalmente, totalmente diferente eso, ¿eh? ¡Lobatón, Alicia! ¡Lobatón, Alicia! Hola, pues, Muerto Fresco, Muerto Fresco, diré, es gordo también, no es Muerto Fresco. ¡Montalgo allá! ¡Así, así! ¡Albino, Montalgo también está ahí! ¡Voy a poner un chompo allá! ¡Ponte, ponte tu chompo porque... Yo me voy a morirme de frío. ¡Claro! No, pero hoy ya sería bueno para el próximo año, para traer este... ...vela, tu agua, no sé qué cosa se llama en el cementerio. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Bueno, Julio! A Julio Lizarazo no lo recibió San Pedro, pues, amigos, porque él es muy pecador también, pues. ¡Tanta, tanta, tanta! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Ah, qué rogaba San Pedro ese de Julio Lizarazo! Por eso, me has vuelto desde allá, a ti no te necesitamos acá, acá no necesitamos los magos, por eso de resentirse ha regresado, pues está en Lima ahí, dando pena. Yo no les decía así, ahora ya me fastidio tu amigo ya. ¡Eso! ¡Vamos ahora! No señor, yo no me casaré, así le digo al jura, así le digo mi beso. No señor, yo no me casaré, estoy enamorada pero la esperaré, así es. ¡Buena Mario! No señor, yo no me casaré, así le digo al jura, así le digo mi beso, señor, yo no me casaré, estoy enamorada pero la esperaré. Alicia Orlando es amigo, así es. ¡Buena Orlando! ¡No me casaré! Están pescando amigos, ¿eh? Pescan, pescan chicos. ¿Para cena? Para cena. Oye, ¿no es todo con la Semana Santa? No señor. No señor, yo no me casaré, así le digo a mi suegra, así le digo la suegra. No señor. No señor. Yo no me casaré, estoy enamorada pero la esperaré. Ahora vamos con la juguita, ya vamos. ¡Juguita! No, 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 no me caso, porque la vida es un vacío. No señor, no me caso, porque me gusta divertirme. No, 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 no me caso, porque la vida es un vacío. No señor, no me caso, porque me gusta divertirme. Porque me gusta divertirme, por eso no me caso, Cholito. Si te llevas la fuerza su mamá está hablando. Tampoco, tampoco, tampoco. Ahí. Por favor, no, Albacela, como ya no puede, ya ha avisado a su mamá para que vaya a su casa de estercha para la medida de mano. Así. Para ti, con cariño. Julio Lizará se ha asustado. Está vacilando. Ahora ya no puede llevar ni un saco de papá. Ahora dice lo a Tomálico, este el cuidado se abre el cielo. Ya no abre ahora. El otro se había roto de costadito, pues. No me da cuenta, si no iba a ser ahora. De verdad, ¿no? Ese está bueno para bajarlo para abajo. ¿Qué vas a poner para bajar? Así. Van a estar atentos, ¿sabes? Un despido, lo voy a bajar para abajo. ¿Dónde está? No se puede. Buenas, Raúl Champe. Ay, ay, ay. Gracias por hacerme reír. Cuando ha bailado así, dando vuelta, dando vuelta, ahí se había roto. No he visto, pues, no he visto. ¿Cómo te has dado cuenta? Cuando ahí, este, tenías ahí está roto. Ay, ay, ay. Ahora, pues, hablando malvaciada. Feliz día, pues, amigos. ¡Eso! Así, así, con cariño para ti. Para ti, con cariño. Alegrando sus corazones a todo el mundo entero. Siempre con nuestro chacota. Así es. ¡Vamos ahora! Alala, un alalaucito. ¡Qué brillo hace esta noche! Ya quiere lloviznar. Cuando amaneceste con mi faldita. Ay, amanecí con tu conchito. Levantando la falda. Levantando la falda amanecí, amigos. Alala, un alalaucito. Que brillo hace esta nubla. ¿Quién no quisiera levantar falda? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No amaneceste con mi faldita. Ay, amanecí con tu conchito. ¿Sí o no, Orlando? Ay, caro, 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 minero, llévame apurado. Ya quiero olvidar de todas mis penas. Sé que me tiene atormentada. ¿Quién no quisiera levantar falda, dijo? Así es. Pero, minero, llévame apurado. Porque quiero olvidar esta pena que tengo atormentada. Allá. Así es. Repórtense hoy levantafaldas. ¡Vamos ahí! Alala, un alalaucito. ¡Qué brillo hace esta noche! ¡Vamos, Orlando! ¡Vamos, Orlando! ¡Vamos, Orlando! Quiero olvidar de todas mis penas. Sé que me tiene atormentada. Yo lo dejaría. Yo lo dejaría. Yo lo dejaría. Así es. Yo te voy a dejar, cholita bandido. Si no levantas bien. Si no duermes con mi falda. ¿Ah ya? Claro. Escucha, escucha. Si no levantas bien la falda te van a dejar, dice. Por eso hay un dicho. Clava bien la calamina porque el viento se lo lleva. ¿Y si no te clavas bien? Si no clavas bien, ya tú sabes, el viento se lo lleva. Si no van a clavar bien, no se comprometan ahí. Deja de que clave otro. Si o no, Charly. O Charly es clavador, dice. Ahí estamos en la diosa y es un clavador, dice. Pero cualquiera puede decir así, ¿no? Claro, yo también palabra puede decir. Claro, son palabras. Pero de repente en la hora, en la hora no clava nada. Ese Charly también. Así. 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 Juan José, salud. Bueno, Juan José, ¿qué tal? Saludos, saludos a todos. ¿Viene? ¿Ya almorzaron o todavía? Saludos desde Nazca. Muchos éxitos. Gracias. Todos los amigos hoy estarán. Ful cubay. Ful fantanda. Es Charly. Hoy día, pues, ful fantanda. Ayer, ¿no? Por semanas antes el que menos hace pan. Invitar ya, me pan. Tanta ya, con el amigo. Cuando no juegan más alquil. Yo en cambio estaba. Ahí, ahí. Dando, dando. Dando, dando. Otro está allá. Mejor lo digo. Claro, el que menos para todos los santos han fabricado sus pan. ¿No? Han hecho el pan. Y ahí te harán, pues, el pan. Hasta estarán empachando ya. Sí. Yo sí estaba ahí, pues, amigos, chambeando, pues. No he probado ni un pancito hasta el momento. A ver, alguien por la pantalla, un pancito. Ese estilo sierra. Estilo de guarazo. Estilo de huánuco. O si no, estilo cusco. A ver, por pantalla nomás, pues, una yapiadita. El pancito. Pancito nomás. Pan del horno. ¿Cómo le dice? Pan de la silla. Pan de piso, ¿no? Pan de piso. Carlos, Carlos, saluditos. Hasta el pan de piso, amigo. A ver, el día de los muertos, dice acá. Allá, día de los muertos. No, ¿cómo vas, hermano? Hoy es día de los vivos. No me ves vivo o muerto. ¿Cómo voy a estar hablando? Antonio Salazar dice un saludito desde Huancabelica, dice Quispi. Saludito. Para mis grandes amigos, a ver, por aquí, ¿quién está compartiendo? Ahí está Santos Morales. Está compartiendo también. A ver, para allá. Quispi, Michelle Heison, también está compartiendo. Yo veo acá, acá en la pantallita salen todos los que comparten, todo lo que funciona con los homicidios. Patricio, también saludos desde Ecuador. ¿Qué más por aquí? A ver, ¿quién dijo? ¿Quién dijo? Para Juliana Ventura, también desde Huancabelica, Perú. Ahí, ahí. A ver, más, más, a ver por aquí. Ahí está. Orlando también. Si no clavas bien, se lo llevará, dice. Por eso se lo han llevado a Orlando. Dice, ¿cómo dice? Pan Clemente Lozano, buena. Para Oscar Andrés. Sego Alina Carmen también. Sego Alina Carmen, clava bien la calamina, si no se lo lleva el viento, ¿sí o no? Ella también ya sabe, ya. Leo Julio dice, felicitaciones. Muchas gracias. Gracias.